Pues ahora vamos a pasar a analizar una reel que nos habéis mandado por el enlace que tenéis en la descripción, así que como siempre digo, si tenéis vuestra reel, la estáis mandando al estudio, si queréis que la analicemos y le demos un pequeño feedback, mandádnoslas en el link que tenemos en la descripción. Nos vemos ahora. Pues vale, vemos la reel de Ithiar para Gizagal, a ver qué puedes comentar de esto. Pues sí, vamos a verlo, aunque bueno, lo digo, ver el capítulo de Javier, que además lo hizo de manera que dije, mejor no se puede hacer, se nota que tiene más tablas que nada más, súper majo también, la verdad es que los podcast, ya te lo decía, que los podcast que has hecho, la verdad es que no me sabía que hayas triunfado porque la verdad es que han estado genial. Y él ya le desgranó y yo estuve súper de acuerdo en todo lo que dijo, la verdad es que lo vamos a analizar otra vez, pero muchas cosas van a ser comunes. Sí, además esto está guay porque claro, son como dos puntos de vista que a lo mejor puedes tú añadir algo más y todo esto, sí, la verdad que puede ser interesante. Tú también tienes mucho contacto con estudios de, he tenido un alumno, es muy bueno, tiene esta reel y os la mando. ¿Eso lo has hecho tú alguna vez? ¿Sí? Constantemente. Ah, vale. Entonces sabrás cuáles son las que tú ves que dicen, esta entra. Sí, 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 veo bastante reel y por suerte hay alumnos colocados en estudios porque me han pedido un perfil y lo he pasado, o sea que sí, 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 siempre que puedo lo enchufo. Claro, ahí está. Sí, 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 sí. Y es lo que te decía antes, que me alegra lo mismo que cuando me pasa a mí. O sea que, vale, un poco, bueno, la verdad es que Javier me dejó poco, me dejó poco, pero bueno, totalmente de acuerdo en lo que él dijo, que como que no entiendes muy bien la reel para empezar. O sea, la reel está bastante bien, lo que él decía que es cierto, está bastante bien, lo que pasa es que él un poco lo que dijo de, como que haces un pequeño resumen y luego vuelves a mostrar y como que no entiendes qué está pasando. Eso lo dijo, oye, y es cierto. Luego, cuando va a este primer plano, pues, pues, guay siempre la duración bien, ¿vale? Luego el, bueno, ahora vemos los planos en lento, porque primero hace este. Ahí está. Este. Eso, la destrucción, bien. Yo sí que lo de que dijo Javier de hacer todo en un play es totalmente cierto. O sea, el de todo tu reel en un play es muy interesante. Luego, no sé si lo dijo él ya o no, él, bueno, ha empezado con esta, siempre empezar con su mejor plano, que sí que parece ser de los mejores planos que tiene. Y también lo dijo él, y ya no es en cuanto a este plano, sino en general intentar hacer algo diferente del resto. Ahí está. Eso, ya digo yo, una vez que en mundos digitales viendo reels todo el día, al final cuando hablamos, hablamos de una chica que había hecho un modelado procedural espectacular. Y nadie nos acordábamos de las explosiones ni de la destrucción. Entonces, es importante hacer algo diferente y que no haga todo el mundo, aparte de que metas lo que hace todo el mundo. Entonces, bueno, la destrucción en general bastante bien, está bastante bien o hay muchas, un fallo muy típico de comunes de la reels es la escala, que el otro día con el barco pasa, que lo dijo Javier, y está totalmente fuera de escala, se ve desde el principio. En este caso, la destrucción, lo que suele pasar mucho, que en esta no está mal, es que se abusa mucho del disturbance y te terminas cargando el humo. Ahí está, sí, se ve como el volvillo. Se va a deshilachando y al final queda feísimo, o sea, se abusa muchísimo. Bueno, hay una cosa que es cierta también, normalmente la realidad es fea. Ahí está también, sí, sí. La realidad es fea, no tiene tanto detalle. Entonces, nos empecinamos en dar mucho detalle, pero al final es verdad que no tienes tanto detalle. Entonces, bueno, aquí no está mal, ¿no? No se ve mucho el disturbance, sí que se ve que hay, pero sí que está bastante controlado y en general está bastante bien. Sí que, bueno, tiene algún fliqueo por ahí, alguna cosilla menor, pero está bastante bien, está bastante bien, la verdad. Para ti, en el mundo de la destrucción, ¿qué crees que es como ese botón o esa cosa que cambia totalmente lo que es, cómo se ve la destrucción? Aparte de la escala. Yo creo que es muy importante, parece una tontería, pero yo creo que es muy importante el buen uso de las constraints. Cuando algo parta, como parte, o sea, es decir, que se emergen esas glue constraints, con ese hard constraint, con ese contwist constraint que te da ese bending. Y cuando todo se emergea con ese cluster que da tamaños más grandes, tamaños más pequeños, esa diversidad de trozos, le metes varias layers de debris, o sea, el meter muchas layers pequeñitas y un buen manejo del tipo de material, de mirarte referencias, esto es concrete como parte del concrete, esto es glass como parte del grass, esto es madera como parte de la madera, y aplicarlo con los distintos tipos de constraint. Luego, parece una tontería y el que es novato en la materia no lo va a notar, pero la gente que lleva tiempo dice, ostras, o sea, eso parte como si fuese de verdad. Entonces, yo creo que es lo que marca la diferencia, porque hacer una destrucción básica es súper fácil. O sea, hacer una simulación de rigi-bodys a nivel básico es sencillo. O sea, lo que tienes que controlar es eso, controlar tu simulación, que esto parta así en este momento, esto es otro tipo de material, va a partir de otra manera justo aquí. O sea, eso se nota cuando haces una ley de destrucción, el ver cómo en esta no está nada mal, ver esos tipos de materiales como parte. Yo creo que es un poco, que esté bien de escala y luego aparte el tema de los materiales como parte de cada cosa, yo creo que también es importante. Y meter muchas layers básicas de Debris, otra capa de Debris más grande, tus clústeres, tus piezas normales, mezclar Boronoi-Fracture con Gulean-Fracture, distintos tipos de fractura. Al final, todas esas cosas van sumando, van sumando en hacer una cosa súper completa. Son pequeñas cositas. Pequeñas cositas que cuando las unes es como que marcan la diferencia. Exactamente, si luego no es nada, luego, eso es un fallo muy típico de cuando empiezas, es intentar hacer todo junto y nunca hacemos todo junto, o sea, estos son layers. A lo mejor una destrucción de producción tiene 10 layers o 6 layers de que empiezas a sumar y eso te da el aspecto real, no el hacer todo. Hay mucha gente que hace un rigid body y dice, no me queda real, claro, no te queda real porque has hecho una simple simulación de un Boronoi, no puedes quedar real en la vida. O sea, tienes que ir metiendo layers de complejidad que cada vez que van a dar ese toque a tu ring. Entonces, la destrucción yo creo que eso es la clave. Luego le mete el efecto mágico, está guay, que vaya haciendo un poco mágico y un poco no mágico. Sí. La explosión, pues no aporta mucho, o sea, no aporta mucho en el sentido de lo que decía Javier, es una explosión en un fondo cuadriculado. Entonces, bueno, es verdad que no aporta demasiado, que no está mal, ¿eh? O sea, lo que él dijo es totalmente cierto, el layer está bastante bien en general, pero por ser puntilloso y dar un feedback un poco positivo, es verdad que, bueno, que en un fondo así, si lo colocas en un play y te haces un pequeño más move grabado con tu teléfono y lo metes, pues mucho mejor. A la hora de valorar reels, yo creo que eso es importante. Yo, al fin y al cabo, mi reel por la que entra muchas veces ha sido, es horrorosa, pero cuidado, no porque sea, porque no es artística, me refiero, o sea, es una reel que es súper técnica, son tools, son programación. También recomiendo muchas veces eso, que metas algo más técnico o que se vea que puede resolver cierto problema de esta manera, meter algo no tan artístico, complementarlo con, o si eres muy técnico también, hacer dos reels, una reel técnica y una reel artística. Yo tengo ambas, y conozco, y a mí siempre que, desde luego por el artístico no me he encontrado, es verdad que el ojo me ha mejorado a los años muchísimo, pero en un primer momento yo lo que peor tenía era el ojo, sin duda, era más técnico que artístico. Luego te vas, ves mucho, en la producción vas ganando mucho, pero al principio, yo era mi reel técnica la que me ha dado trabajos, entonces eso también es importante, meter cositas técnicas. La explosión está bastante bien, pero eso, lo que él decía, en un play pues hubiera quedado bastante mejor, pero bastante bien en general. El timing no está mal, que es una cosa que suele pasar muchísimo en la reel, el timing está bastante bien, el timing en las explosiones, el ticket body, la escala, en las explosiones en timing. El timing muchas veces, cuando ves una explosión, la explosión hace suavecita, eso no pasa nunca, o sea, en los primeros 5 frames tienes que haber cogido ya el 90% de la explosión. O sea, tiene que ser un petardazo inicial, eso es una explosión real, y eso es lo que no se les ve, solo es ver que sale poco a poco, se va elevando, y eso no es, al fin y al cabo, una explosión bien. Aquí está bastante conseguida, está bastante bien. Hay un plano de la sede de Chernobyl, que es cuando muestran cuando el reactor explota, y es súper impresionante, porque las explosiones son 3 frames, y es pum, pum. Sí, sí, claro, claro, así tiene que ser. O bien lo aceleras en postproducción, o bien hay maneras de acelerarlo en el propio solver, o sea, que hay maneras, y normalmente eso es lo que se suele, el timing de las explosiones suele ser lo que está mal, por lo general. Y en esta, en esta lo dijo, es en que, es lo que, la escala está regular, y lo que dijo el Javier, el Whitewater, aquí me falta Whitewater para aburrir, aparte de la escala, que es verdad que está fuera de lugar la escala, el Whitewater es lo que al fin y al cabo casi lo complicado de aquí, realmente. Y creo que este es el último plano, ¿cuál dirías tú que es el plano que a lo mejor has visto en tus alumnos de las reel estas que hemos comentado que veías como exitosas o que han podido entrar en un estudio? Hombre, yo, más que primero, yo creo que en general, el contexto general de la reel, muchas veces lo que te digo, el meter algo distinto, es verdad que como yo, es verdad que les enseño cosas bastante técnicas, el meter ese puntillita técnica ayuda, es decir, hostia, si tienes que aparecer un solver de 40 líneas de base, sabe lo que hace, y eso también suma mucho. Y luego, la reel en general, pues, teniendo un buen sentido de la escala, teniendo que se vea eso bien, un pequeño breakdown, de hecho hay cosas muy interesantes en el site de Fakes, por ejemplo, hay una mesa redonda con gente de, con los leads, supervisores de las mejores compañeras del mundo, que se sientan y hablan de estas cosas, y una de las cosas que decían, que yo sabe más que yo de esto, decían que, bueno, que metas un growth solver para que sea algo distinto, que cómo has hecho ese growth solver, y también te dicen que el dos tercios, o sea, que por lo menos un tercio de la reel tiene que ser un breakdown, de cómo has hecho el efecto, para que se vea, para que se vea que no has utilizado la self, porque la explosión me la hace la self, entonces, que se vea cómo lo has hecho con ese breakdown, entonces, que dos, dos, un tercio tiene que ser, que la reel dura un minuto y medio, que un tercio sea un breakdown, y que luego, lógicamente, que esto ya no lo descubro yo, lo dicen ellos, es que, es que hagas algo distinto, un growth solver, que juegues con, yo que sé, que te crees un sistema procedural de vegetación, que hagas un modulado procedural de una ciudad con un sistema de tráfico, cosas de esas que no las ves, o sea, las explosiones, al final, son, es que por muy bien que esté hecha, al fin y al cabo, te cuesta diferenciar unas de otras cuando has visto 100, entonces, es complicado, y esta gente, que como digo, sabe más que yo, estaba Peter Claes, Matt Estela, esa gente que son gurús de Houdini, y están muy bien esas mesas, que recomiendo que la vea todo el mundo que está empezando, porque aprendes muchísimas cosas, es un poco lo que ya opinas cuando vas estando en la industria, lo mismo que ellos dicen, te vas dando cuenta que es cierto. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya has puesto el render y te quedan ocho horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí, o mira el episodio completo aquí. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.